Señora Gumbus, de verdad me encantó el desfile. Muchas felicidades. Estuvo espectacular, querido. Felicitaciones, fue hermoso. Felicitaciones. Felicidades, estoy muy hermosa. Gracias. Felicitaciones. Felicidades, hija. Gracias, abuelo. Aún no lo creo. Gumbus, te felicito. Muchas gracias, tío Tariq. Felicidades. Muy hermoso, cariño. Gracias. Fue espectacular. Más despacio, niña. Eso no es limonada. Muchas gracias. Gracias, querido. ¿Y? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Más tranquila? No mucho. ¿Estás contenta? Estoy feliz, Mehmet. Pero lo que me hace... ...más feliz que todo esto eres tú, Mehmet. Que estés conmigo. Apoyándome. Eso es mucho más importante para mí. ¿ твор genauso tú? Lo... Oye...